Corre ¿Qué te ha pasado? Lara, tu pie, tu pierna ¡Ah! No, se ha quedado ahí, tío Sí No, se ha quedado ahí Me cago en la hostia Lara, Lara, que yo no quería morir en este episodio Lara, que pareces el cone... Uy, sí, el conejo de Bambi, tío Ah, vale, digo Digo, yo aquí no estaba Vale, vale, es que nos quedamos aquí Claro, claro, se veía esto Esto se veía mucho mejor, ¿no? Bueno, da igual, tío Mira qué preciosidad de paisaje, tío Buah Increíble Vamos para allá Y aquí hay algo, seguro O no, o sí No lo sé Parecía, al menos No llegas ni de fly ¿Qué dices? ¿Arroz? Genial ¿Alguna idea? No va a ser fácil Pero seguramente puedas cruzar por debajo Me temía que ibas a decir eso, Rod No te preocupes Te estaré cubriendo en todo momento Vale Gracias, Rod Se te agradece mucho Que me intentes cuidar Pero no lo vas a conseguir Y todos lo sabemos No sé por qué Me da la impresión de que no lo vamos a conseguir Explosivos Esto da Una confianza Que pocas cosas en la vida Te dan más confianza que esto Sobre todo Ver así las cositas rojas Metidas en las cajas Mira, 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 mira Mira qué bonito está esto, chaval Da tanta confianza Como cuando pones una casa en Minecraft Hecha de paredes de TNT ¿Sabes? Sabes que va a venir alguien Y va a decirte ¡Hola! Y te va a volar Toda la casa por los aires Vámonos Seguro que cuando haga esto Empieza a flotar cosas ¡Wuah! ¡Wuah! Sube Corre ¿Qué te ha pasado? ¡Lara, tu pie! ¡Tu pierna! ¡Ah! No, se ha quedado ahí, tío Sí No Se ha quedado ahí Me cago en la hostia ¡Lara! ¡Lara! Que yo no quería morir en este episodio ¡Lara! Que pareces el cone... Uy, sí El conejo de Bambi, tío Vamos a ver ¡Lara! ¡Hostia! ¡Lara! ¡Yey! ¡Lara! ¡Lara! ¿Me vas a obligar a cargar? ¡Lara! ¿Qué me estás obligando a cargar, eh? Nada, hija Bueno, al menos se ha guardado aquí Un ratito ¡Uy! Ten cuidaditos Vamos sube ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Sí, sí, sí, sí! No te preocupes Si no lo ha hecho Vendrá hacia aquí Si no la encontramos El padre Matías Nos mandará con los Oni Matías Solo sirve Y no lo haremos La reina del sol Nos ampara ¡Eh, eh! ¡Qué ha sido eso! ¡Quién dispara! ¡Qué! 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 ¡Ayudita! Ha faltado muy poco Ha faltado el canto de un duro, chaval El destello del arma ¡Roz! Cuidadito Si te mueves te van a ver ¡Claro que me tengo que mover, tío! Tengo que pasar el puente ¿Qué quieres? ¿Que me quede ahí? Pues nada Me quedo aquí Si quieres Vamos Yo tengo que jugar, ¿vale? Que esto es una partida Ajá Yo no me muevo entonces Yo también puedo atacarles Rod, eres un manco ¿Sabes? ¡Ahora! Pero quieres cruzar Correcto Vale A sus órdenes, arroz ¿Te importa que te llames pa' ella? Vámonos Vámonos ¿Qué dices? No, tío Quicktame me ven, seguro ¡Que nos vamos los dos a cuenca! ¡Vámonos! ¡Qué susto! Estoy muertísima Ya me estás oyendo ¡Pobámonos! ¡Oh, shit! Madre mía, tío Estas esencias Estas secuencias de correr, chaval Sabemos todos que voy a morir Como unas cuantas veces ¡Aaah! ¡Coge! ¡Pero Lara, que estabas ahí! No quería For your life ¡Vámonos! ¡A la mierda! Pero, tío ¿Qué se ha quedado ahí Andando en el aire? ¿Qué me estás contando? Hay algunas veces Que me muero Por cosas injustas Que si Lara Se pone a andar por el aire Porque le gusta a ella Andar por el aire Pues no es mi culpa ¡Lara! ¡Pero quieres tirar pa'lante! Como si fuera El paraguas de Mary Poppins Eso no se va a abrir ¡Lara! No va a hacer de paracaídas Señora Madre mía Que me matan Ojo A ver ¿Ahora lo vas a hacer bien o no? Madre mía Esta vez me van a matar ¡Que se quedan Andando en el aire ¡La tía! ¡Tú la has visto! No me gustan las secuencias rápidas Porque es que Lara no reacciona bien a ellas ¿Estás segura de esto Lara? ¡Que soy muy manca a todo! Sí Pero hay algunas veces Que hay que echarle la culpa al juego Porque es que Joder Con las animaciones Entre la animación de que salta La animación de que se va a caer La animación de que está andando Tío Se pone a andar la pago en el aire No puede ser ¿Vale? Espero que esto en el nuevo Lo hayan solucionado bastante Porque Bueno Podría ser un poquito más rápido ¿No Lara? Sé que tienes el agua hasta el cuello Literalmente Pero Podría ser un poquito más rápido Venga Dale caña Vámonos Vamos Dale ¡Yay! Muy bien Ahí está Venga Tú puedes Ya te has quedado limpita Aunque es agua con roña Pero bueno Estornudo de pico ¿Qué viene? ¡Ah! Entraba a la caverna Vale Nadie queda atrás Rescata a la tripulación Capturada Triputación Tripulación Capturada Granaditas Para mi experiencia Para Lara Y Madre mía El que se haya O sea El tío que se encarga De encender las velas En este juego Tiene un papelón Ya se acaba el arma Ya me estás haciendo spoiler Lara Las cosas no pueden ser así ¿Matías? En el mundo exterior No somos nada Pero aquí Somos los Solaris Los hijos de la Reina del Sol Nos ha traído aquí por una razón Sé que queréis ser libres Sé que queréis huir de este lugar Pero para eso Debemos liberar a nuestra reina Como nosotros Ella también está presa Si la liberamos Seremos libres La muchacha Yo sé que tú también te preocupas Por Sam Pero no hace falta que te lo ofreces en alto Se ha untado en harina el tío ¿Sabes? Para esto Puma Pero tenías que haber dado a Matías Imbécil Que eres tontaca De la vida Joder Vaya palizón Están metiendo Dimitri No me han quitado las almas Que yo las había mejorado Para algo Yo había mejorado las almas Para algo Todas las criaturas De la naturaleza Se resisten Y luchan Cuando su vida Corre peligro Por esa razón Joder Como te han dejado la cara Tía Pero llevo haciendo esto Mucho tiempo Tan loco Matías Tan loco Matías Nuestra reina Está a punto de hablar Hablanos Kímico Madre mía, madre mía Que es el cumpleaños de alguien y no lo sabíamos Llevadla a la sala del trono Se acabó tu lucha, criatura Criatura Toma ya Coge tus armas Coge tus armas ¿Ya solo te has quedado con el arco? Bueno, no importa Con el arco, me vale Mmm, que rico Estaba llena de sangre, ¿verdad? Ay, me encanta ¿Qué hora? Un momentito Y es que no sé por qué me estaba dando la sensación De que tenía Los gráficos en En ultra Y es que en ultra mi ordenador O sea, si juego yo sola, lo puedo jugar En plan Que no juego con vosotros Pero Las cavernas Iba a leer Geométricas, digo Geométricas ¿Dónde, chaval? Digo Geotérmicas Ya, ordenador Puedes parar de quejarte, ¿vale? Ordenador Puedes parar de quejarte No mentir No mentir Otro segundo, ¿vale? Ahora puede ir mejor Ahora todo puede ir bien ¿Era el uno? Ajá Ahí te he visto Dale, cañón Ordenador Ordenador Ah, vale Yo quiero esos restos Vamos, si lo sabéis Perfectamente Oh, un librito Ahora lo escuchamos Ahora lo escuchamos Todos los nuevos hermanos reciben una tarea Una finalidad para los Solari Mientras Matías siga demostrando su conexión espiritual con la reina del sol Ellos lo seguirán y creerán en la causa El rito de iniciación en la hermandad es bestial Para que los nuevos reclutas sean inhumanos Primero hay que acabar con su humanidad Son abandonados en las cavernas sin comida durante días A veces incluso semanas Los que salen con vida son recibidos con los brazos abiertos Todavía no soy capaz de explicar qué clase de poderes maneja Matías Pero ya me da igual Nunca vamos a salir de esta maldita isla Incluso hay días en los que creo que ya estamos en el infierno Lo cual no me extrañaría sabiendo Dios todo lo que hemos hecho Oh, me he dejado dos, tres Oh Quédate aquí Es lo que es este lugar Matías cree que el espíritu de Hímico nos retiene aquí No es posible No es posible Pero ha perdido el juicio hasta tal punto que quizá haya recuperado cierto grado de cordura El helicóptero no es nuestro medio para salir de aquí Lo sabes, Lara, tienes la corazonada Tengo que avisar a los demás Si subimos, moriremos Seis de diez, diarios de la... Cuáncitos Vamos La mía tía, se ha convertido en un Pokémon de tipo fuego así Estás toda roja Con la sangre esa que lo que has metido ahí dentro Yala Se la ha teñido hasta la camiseta No te resistas mucho Ah, es roja Yo te mato, tú te dejás What? Esto es horrible Se lo joden Y se lo matan Jode 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 tu vida Se ponen a comérselo ¿Qué dices? Yo a estos me los cargo a pioletazos y hace falta, eh Oh, no Oh, no Te falta Oh No se ha muerto ni uno ¿Qué dices? Ahí hay uno escondido Ese se muere El mínimo ese Ordenador Puedes parar, eh Me da igual si hago ruido Me los voy a cargar Wow Restitos Todos Todos para mí Vamos A ver, no me puedes parar Tío, tienes que Uf Que feo eres Sí Remate mortal con piolet Por supuesto ¿Con qué te crees que iba yo a...? Ay, que me está cayendo agua en la cámara ¿Puedo pasar por aquí? Soy... Hola No te acerques, esta es mi casa Esta es mi casa No te acerques A que te mato A que te mato No te mereces No te mereces vivir Estáis haciendo que todos casos A Matías Uno de cinco Que solo el jefe Eso Pobrecillos Quieres correr, Lara Por Dios Y por tu vida ¿Dónde está el tío? Por aquí he venido Sí, verdad Sí, es por donde he venido antes Ojo, me estoy liando ya Ya estamos liándome Aquí ¿Todo el mundo pretende liarme ¿O cómo va esto? Voy a coger las flechitas Esto lo voy a forzar Un poquito Corre Es un poquito tóxico eso, eh Solo un poquito Verás como me muero De la explosión Estos son restos, ¿verdad? Sí No los había visto Os lo juro Y ya está Tú tápate la boca Y ya está Paja silenciosa Tío, vienen siempre Con las mierdas estas Pero corre Pero corre, señora Tío, ¿por qué no hablas? Siempre igual Es la misma historia de siempre No, tío Otra vez Pensaba que La carta de ajustes Yo le tenía que haber dado a eso Tío, qué manco eres, ¿no? Con el arma Lo dice la manca también Mira, le he quitado el casco ¡Ah! Qué perraco Eso no se hace Eso no se hace Samila meló Uy, se tenía aquí un ajedrez No quería escribir esto Pero si no lo hago ahora Quizá no tenga otra ocasión Tu madre se ha metido en un buen lío Y Seguramente tenga que irse durante mucho tiempo No sé si alguna vez leerás esto Pero quiero que sepas que he luchado por ti Todo lo que he hecho en mi vida ha sido por ti Todo el tiempo que he pasado fuera El dinero ahorrado Los sacrificios Siento mucho Todo lo que vas a tener que pasar sin mí Si no vuelvo Busca a Conrad Roth Aunque no os conocéis Yo jamás he conocido un hombre mejor que él Y es tu padre Tienes sus ojos Eres la luz de mi vida Y te quiero más que nada No te preocupes No te preocupes reyes Que vamos a salir de aquí Y vas a poder volver a ver a tu hija Vale Ya te lo digo yo ¿Qué es eso? ¿Una rata? ¿Me estás diciendo en serio? ¿Que has cogido Experiencia de una rata? ¿A la que te has cargado? ¿Qué me dices? Que no me lo creo Esto está muy bonito Por aquí Muy bien de corazón Esto Ahí Fuecito Y por ahí puedo sacar Yo otra O no O no es verdad O mira No ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? Gracias por ver el video.